Astele.tv Estimados amigos muy buenas tardes Bienvenidos a Misión Mundial Me da mucho gusto estar aquí en el despacho Del excelentísimo señor Mohamed Shafiki El embajador de Marruecos en nuestro país Él nos ha atendido y nos ha abierto las puertas De este pedacito de Marruecos en suelo mexicano Señor embajador, muchas gracias por recibirnos aquí Es un placer, bienvenido ¿Qué le ha parecido estar en México? El programa se llama Misión Mundial Y siempre empezamos nosotros con todos nuestros invitados Les preguntamos ¿Cuál es su misión en la vida? Como profesional y como persona Yo pienso que hay la misión clásica de un diplomático Que representa a su país, su pueblo En un país con que tenemos una amistad Con que hay una proximidad cultural Compartimos los mismos retos En un momento en el que hay muchos desafíos en el mundo A nivel político, a nivel económico, a nivel cultural también Y dentro de este entorno La misión de un diplomático es trabajar para el acercamiento entre los pueblos Y mejorar el conocimiento mutuo y el entendimiento Porque pienso personalmente que una gran parte de los problemas que conocemos en el mundo Vienen de la ignorancia Es un momento en que la ignorancia y la simplificación del pensamiento humano Tienen un costo muy alto Que pagamos al nivel De las relaciones que caracterizan a este mundo globalizado Y pienso también que al final lo que es importante es Utilizar el legado universal común Que es el producto y también la propiedad de la humanidad De valores que han nacido en diferentes regiones del mundo Pero principalmente en el Mediterráneo Es decir, de la región En que he vivido Marruecos Al estrecho del Mediterráneo Y en un país en que ha jugado un papel de puente Entre Europa, África y Mundo Árabe Y que ha conocido a todas estas civilizaciones Y somos todos herederos de esta civilización En términos de valores humanos De derechos humanos De apertura De respecto De la diversidad Cultural Étnica Y también compartimos Muchas cosas Como el conocimiento Producido en momentos Importantes de la historia de la humanidad Pienso a los ocho siglos Que los marroquíes han pasado en Andalucía Y en ocho siglos Ocho siglos Es el legado En que había convivencia Tolerencia Y en que había cristianos Judeos Y musulmanos Que han vivido Y que nos han dado Este gran legado De Averwes De Avicenes Que nos han dado La tradición matemática Y que han jugado Un papel de puente Entre el pensamiento griego Y el renacimiento cultural de Europa Y todo eso Lo encuentro aquí En México ¿Una similitud? Sí Parecido Porque hay una manera De actuar Y de vivir En la vida Y hay Unos lazos calorosos Inmediatos Para una persona Que llega aquí Es la misma cosa En mi país Y entonces A verdad No me siento Extranjero aquí Sí Vivo en un país En que Puedo haber Amistad rápida Con la gente Eso Puede parecer simple Pero es muy profundo Eso no llega Cuando no hay Cosas que compartimos Profundas En la historia En el gusto De los alimentos En la cocina En la manera De pensar De actuar En la creación artística Cuando ves A un tapete mexicano Es el mismo Que el tapete marroquí No puedes hacer diferencias Hay el La El legado De los azulejos marroquíes Que están aquí En Puebla Y entonces Es en un Que en torno En el torno Que me habla Que me toca Y dentro de todo eso Hay una cierta Sensibilidad Humana Que hace Que Puedes vivir Sin sentir Cualquier Aspecto Que te da La impresión Que Estás extranjero No es el caso Y es por eso Que me digo Que la misión También De un diplomático Es desarrollar A estos espacios De entendimiento Que tenemos Y además de eso Estamos en un momento En que El mundo Está cambiando Y La historia De esta parte Del mundo Ha empezado Un momento Grande De transición De la humanidad Al fin Del siglo XIV La descubierta Con En condiciones En que El horizonte Del feudalismo En crisis Se ve A partir Del más Pequeño País Que fue Portugal En el sistema El margen Del sistema Y El Atlántico Ha jugado Un papel Muy importante Desde este punto De vista El centro Del mundo Fue en Mediterráneo Y después Fue El Atlántico Y en este Gran momento En que Se ha desarrollado La navegación Es decir Una La primera Innovación Tecnológica Fuera del mundo Rural Para la humanidad Es eso Eso da La primera Forma de globalización Esta globalización Existe Entre Los dos Lados Del Atlántico América Latino Y África Y eso Quiere decir Muchas cosas Y hay que no olvidarlo Es verdad Que actualmente Se habla De un centro Del mundo En el Pacífico Pero Ahora Por China Lo dice por China Pero ahora Cuando vemos A las evoluciones Demográficas Por ejemplo Del mundo 60% De los Jóvenes Que van a nacer Van a nacer En África Y es por eso Que El Atlántico Va a jugar Otra vez Un papel Muy importante Y los Pueblos de América Látina Y de África Van a haber Una ventana Importante Para regresar A esta Estudia Común Que En que Hay Dificultades Los afrodescendentes Que existen Aquí Es un programa También Queremos arreglar Para discutir Para abrir Un espacio De diálogo A nivel cultural Por ejemplo Hay Los ritmos De África Que están Dentro De la música De América Latina Totalmente Y Eso es un aspecto Un ejemplo Para dar Para desarrollar Esta idea Fundamental Los cambios Que conocemos El mundo Que se está Naciendo Hoy Es un mundo Que abre Ventanas Y puertas Para Redescubrir A este Legado Común Y desarrollarlo Y podemos Haber Lazos Importantes Entre México Y Marruecos Porque están En una situación Geográfica Que les permite Jugar Un papel De puente Entre Los pueblos De las dos regiones Ese es un mensaje Principal Para mi Mi misión Principal Es esta Y Afortunadamente Desde Que he llegado A Brasil Comparto también A la idea Que Enfrentemos A los mismos Problemas De sociedad Por ejemplo El problema De la disigualidad Del género Existe en nuestra región En mi país En México Es un desafío Importante El problema Del acceso A los derechos Humanos El acceso No el reconocimiento No el reconocimiento El acceso Verdad Es un problema La transición energética Es decir Desarrollar Un otro modelo De desarrollo En el mundo Eso es un desafío Más inclusivo Más inclusivo Más respetuoso De la dignidad humana Un mundo En que Vamos Vamos a ver Vamos a ver Un interés Para la sostenibilidad De nuestros Modos De vida En el respecto A la naturaleza A nuestra diversidad Biológica Bioadmisférica Pero también A nuestra biodiversidad Biodiversidad Cultural Es eso El mensaje Principal Y eso Quiere decir Que estamos En una etapa En que Debemos Haber La inteligencia De pensar Al futuro Y Releer El pasado Común Para meterlo Al servicio De este futuro Nuevo Es una Dialéctica Importante En que Debemos Movilizar A los mejores Dentro De nuestros Pueblos Para Trabajar En común Conjunto Para servir Esta causa Y dar Un mensaje Común A la humanidad Tenemos La posibilidad De contribuir A las nuevas Respuestas Cuando hablo Por ejemplo De energía Hay Cooperación Actualmente Pero La tecnología Que utilizamos Para la luz Fue Descubierta En el siglo XIX ¿Podemos Continuar A dar Respuestas A partir del siglo XIX Al nivel Tecnológico? No No Hay La energía Renovable Es un desafío Importante Marruecos Ha empezado Tiene la más grande Planta solar Del mundo Yo sé Que las Investigaciones Que hay en México En la universidad Entre otros De inmediación Son muy avanzados Eso es un ejemplo En que podemos Trabajar Conjunto Y también Es un mundo En que La producción Desmaterial Va a jugar Un papel Importante La Creación Cinematográfica La Circulación De la información Eso quiere decir Que tenemos Nuevos espacios En que podemos Trabajar A partir De nuevas Ideas Y de innovaciones El tema Del Hablo De industrias Nuevas Industrias Que van a jugar Un papel Importante En el mundo Y nuestros Países Tienen La capacidad De requir A los contenidos De lo que Circula En internet De los contenidos En el cinema A partir De nuestra Visión Porque Tenemos La suerte Y la oportunidad De dialogar Con Con nuestra Diversidad Interna Y yo pienso Que los países Que tienen Esta capacidad De discutir Con su diversidad Interna Tienen la capacidad De dialogar Con la diversidad Del mundo México Es un buen Ejemplo Marruecos Es un buen Ejemplo Y eso Pienso Que es La nueva Misión De un diplomático Que llega En un país Amigo En que hay Una elite Que puede entender Este tipo De pensar Eso también Es una oportunidad Con que desafío Se ha encontrado Aquí Señor embajador Para Pues dar a conocer Un poco más A México A Marruecos En México Eso sí Es importante Porque Recientemente Estuvimos Concedimos En una conferencia En donde El expositor Que fue El embajador Ordóñez Andrés Ordóñez Estaba comentando Que México Es ignorante Ante muchas cosas En África No conoce bien África Que es un Un continente Que puede ser De mucha Ventaja Empresarial En muchos aspectos Comercial Empresarial En todos los aspectos Pero no conoce bien Lo que está pasando Por allá ¿Cuáles serían Los desafíos Que tiene Que ver En este aspecto? Lo que dice El Embajador Ordóñez Andrés Ordóñez Hay Una parte Que es una verdad Porque Hay una Ignorencia Mutua Entre los Dos continentes Entre los Dos Países Sobre las Oportunidades Pero Yo A llegar Aquí en México Tuve La oportunidad De Notar Un primer Éxito Sobre el Plan Económico La primera Inversión De México En África Fue la De Bimbo Que es Una Una empresa No es Cualquier Empresa Es La primera En el sector Agroalimentario Y es La primera Multinacional A nivel Mundial En el sector Agroalimentario Ni nosotros Lo sabemos Y Cuando Una gran Empresa De México Escoge De hacer De realizar Inversiones En África Y ha empezado Con Marruecos Han empezado En el proyecto Inicial Con una Planta Y dentro De dos Tres meses Han tomado La decisión De crear Tres plantas De producción En Marruecos Eso quiere decir Que Los grandes Actores Empezan a conocer Las posibilidades Porque Han comprendido Que Marruecos Es la puerta Más importante Para África Hay que saber Que Marruecos Es el primer Inversor En términos De inversiones En África Del Oeste Antes De Francia Que tenía una historia Clásica Antes de Estados Unidos Antes de China En África Del Oeste Y en sectores Nuevos La primera red Bancaria En África Del Oeste Es Marruecos Y se está desarrollando En África Del Oeste Actualmente Y la primera red De telecomunicaciones Es Marruecos En África Del Oeste Y hay inversiones A nivel De la energía A nivel De los fertilizantes Con Una nueva Generación De cooperación Sur-sur Es eso el tema Porque En los cambios Que hay en el mundo La cooperación Sur-sur Entre México Por ejemplo En Marruecos Entre América Latina Y África Es El Nuevo Espacio De cooperación Renovado Para el mundo Y Eso quiere decir Que debemos conocer Más las oportunidades En el momento En el que estamos hablando Hay el presidente De la Federación Agronética Mexicana Que está en Marruecos Y que está En reunión Con el presidente De la Federación Marroquí De Agronético ¿Por qué? Porque Hemos notado Que esos dos países México Y Marruecos Tienen La capacidad De dialogar Económicamente Con la globalización Y tienen sectores En que Hay una producción Al nivel Global Como el aeronómico Y el automóvil Marruecos Por ejemplo Antes Cuando se pensaba Marruecos La mayoría de la gente Dicen que hay Exportaciones De la agricultura Y materias primarias Actualmente La primera exportación De Marruecos Son los coches Un sector Automotriz Un poco igual Que México Con una tasa De crecimiento De 22% Cada año 22% Cada año Es decir Que es Una dinámica Rápida De crecimiento De el sector Es por eso Que Marruecos Es el primer exportador De África En este sector Pero Lo que es esencial Es que Hay productos Que utilizamos En la producción Que vienen Por ejemplo Los cables Eléctricos Una parte Hay producción Aquí en México Y hay Una exportación Pero a través De otros mercados Estados Unidos Y Europa Y esos Lazos económicos No aparecen En nuestras Estatísticas Directas Y Eso es un ejemplo El aeronómico Mucha gente No sabían Antes Que En las producciones Nuevas De las piezas De los aviones Al mínimo 50% De los aviones Que circulan Que van a circular En el mundo Van a ver Una pieza Producida En Marruecos Y eso Es una oportunidad De cooperación Entre México Que tiene un sector Dinámico también Y Digo eso Porque Esta historia Ha empezado En Marruecos Y probablemente En México Con la formación De ingenieros Eso es un espacio De cooperación Entre los aviones Y entonces Hoy Estoy muy Arruyoso De realizar Este encuentro Entre empresarios De nuestros dos países Sobre este sector Eso quiere decir Que los espacios De cooperación Entre Marruecos Y México Van a estar Los nuevos sectores El pasado No El pasado La estructura Industrial Agrícola Del pasado No 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 Habre muchas Posibilidades De cooperación Es por eso Que podemos Comprender Que en el pasado No había muchas Pero Las transformaciones En el mundo Y las transformaciones Dentro De nuestros países Abren Otras posibilidades Tener en conciencia Esta Estas posibilidades Es el desafío Que tenemos Y Quiero decir También Que al nivel Cultural Hay Muchos lazos El año 2017 Nos da Un buen ejemplo De la proximidad Cultural Que tenemos Voy a dar Dos ejemplos El premio Mexicano De cultura Y arte Fue Alberto Luis Sánchez Gran Escritor Mexicano De donde Viene la Inspiración De 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 Este gran Escritor De Marruecos De la Ciudad De Sobre un tema Durante Muchos años Una Una Novelas Con una Poesía Y un Conocimiento Y referencias En términos De valores Que nos unen Sobre el deseo Femenino Todos Hago Sobre Fue El premio De cultura Aertes Del año 2017 En México Eso es un buen Ejemplo De la Proximidad Cultural Su Inspiración Viene De Marruecos Porque se va Siempre En Marruecos Y El segundo Ejemplo El nuevo Ciclo De poesía De México Que reúne A los poetas Del mundo entero De los cinco Continentes En el año 2017 El premio Fue Obtenido Por un Gran poeta Barroquí Defensor De los derechos Humanos Luchador Para la Democracia Que es Adela Ciflavi 2017 Nos da Estos Dos Mayores Ejemplos Y bellos Ejemplos De la Cumplicidad Que tienen Los pueblos Barroquíes Y mexicanos Es un buen Mensaje Si Si así es Y Eso quiere decir Que debemos Desarrollar A esta cooperación También A nivel Cultural Y Estamos hablando Hoy En un momento En que Estoy organizando A la segunda Visita Del doctor Graue El rector De la Universidad De la UNAM Va a ir A Marruecos El primer De enero Para recibir A un doctor Honoris Causa De la Universidad Mohamed V De Rabat De la capital De Marruecos Con El ministro De Educación Con Que Porque Él fue Presidente De esta Universidad Antes Y Este Ministro Gran Responsable De la Educación En Marruecos Conoce México Estimados Amigos Muy buenas Tardes Bienvenidos a Misión Mundial Me da mucho gusto Estar aquí En el despacho Del excelentísimo Señor Mohamed Shafiki En el Marruecos Aztele Aztele Punto TV Aztele Un Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 Estos amigos estamos de regreso aquí en el despacho del embajador de Marruecos en México El excelentísimo señor Mohamed Shafiki Muchas gracias nuevamente señor embajador Y le agradezco totalmente porque ayer, no sé si se enteró Pero fue un día muy especial para los diplomáticos en México Ayer fue su día Entonces bueno pues nos da mucho gusto felicitando aquí de parte de la audiencia De programa Visión Mundial Gracias Precisamente bueno hablando, estábamos hablando sobre las cuestiones culturales que nos unen a los dos pueblos El marroquí y mexicano Por ahí había escuchado yo un comentario de incluso de un agregado de prensa español Que estaba comentando, mira es que Gerardo, es que tú no sabes cuánto, cuánto tiempo estuvieron, estuvo la presencia árabe en España Desde 20 años más y nosotros hablamos árabe en lugar de español Ese comentario me hace pensar que si obviamente toda la capacidad que tenía la cultura árabe En la parte ibérica fue tremenda y traspasó el continente llegando a México Entonces tenemos mucha herencia también en cuanto a lo que es la parte árabe ¿Cuál es el idioma, digamos el idioma oficial de Marruecos o cuál es? Porque también dan a francés ustedes, ¿no? Sí, quiero volver a este momento porque he tenido oportunidad de discutir y de hacer conferencias sobre la diversidad cultural y la globalización Y en esta reflexión me toca algo muy importante porque en el mundo entero cuando vemos situaciones de crisis mundial, no es la primera vez Hay siempre respuestas que vienen de la mala cara del mundo Es decir, un cierto populismo que rechaza a los otros, que habla de cerrar las fronteras Que desarrolla al miedo y al rechazo de los otros Eso es clásico Y la humanidad ha pagado mucho con la segunda guerra mundial Y generalmente son momentos en que hay una simplificación del pensamiento Hay negro y blanco Y eso en este momento también es un riesgo importante Y sobre todo que las nuevas tecnologías contribuyen también a este fenómeno Porque se trata de tuit En que no hay la posibilidad de traducir a la complejidad del mundo a su diversidad Y eso pone el problema de la respuesta progresista De la respuesta que parte de la verdad histórica Para reconstruir Para reconstruir a nuestra percepción de las identidades Que no son simples Y el caso de Andalucía es interesante desde este punto de vista No solamente desde el punto de vista histórico, pero también para el presente Desde el punto de vista histórico Esta presencia Y lo que se llamaba la conquista Viene de Marruecos Con un jefe Que se llama Tan Khrunuseyad El estrecho El nombre de estrecho viene del nombre de este jefe Porque se habla de Gibraltar 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 viene de Jabal La montaña Tiene origen a la vez Si Y altar es de Tarek Jabal Tarek La montaña de Tarek Es eso Pero Hay que saber Que Tarek Menuzayyad Que es de jefe Es un verbé No es un verbé Es un verbé Es un Amazine Es un Amazine Ah que interesante Más de 1200 años De continuación De continuidad Instruccional De libertad Sobre todo Marruecos ha conocido la conquistación Entre 1912 En 1956 Es decir 44 años Dentro de la historia milenaria ¿Por qué hablo de eso? Porque la contribución Y la llegada del Islam En Marruecos Al nivel religioso Ha permitido A la existencia De la lengua árabe Y De la dominación Durante Muchos siglos Del verbé De la lengua Masí Es por eso Que hay Del punto de vista Voy a decir Genético Culturalmente Una diversidad En el mensaje del Islam Y en la apropiación De esta población De esta religión Han guardado Las dos lenguas Sí Y También al nivel religioso Han guardado Algo muy precioso En la En la historia De Marruecos La religión Judea Porque la primera religión De los deberes Fue el judeo Como en La mayoría Sí Y Es por eso Que La llegada A Andalucía De Esta Estas personas Han llegado Con esta diversidad Es por eso Cuando hablamos De Abicenés La segunda Persona Que trabaja Con él Que ha jugado Un papel Muy importante Es un judeo Marruecos Abicenés Es un musulmán Y hay cristianos También Es decir Que hemos dado La posibilidad De partir De una diversidad Cultural Lingüística Religiosa Para dar un ejemplo De desarrollo De las ciencias De la cultura De los artes De la música En la historia En la historia De la religión Ese es un mensaje Y eso Al momento De la caída De los reinos Vamos a ver Una situación Difícil En que Es un momento De crisis Van A rechazar Los judeos Van A obligar A una parte De musulmanos A recoverirse Al cristianismo Y es un momento Difícil Y la salida Fue La inmigración Hacia América O hacia Marruecos El sur O el atlántico Estas personas Van a llegar Con esta diversidad Con Palabras Del árabe Que existen En el Se trata de más De tres mil Palabras árabes El yuma español ¿En el español? Sí Se trata De una sensibilidad De una cultura De cocina De condimientos En la cocina De arte Y eso Es Un legado Común Es por eso Sí Si queremos Eso es el pasado Pero el presente El presente No debemos Porque hay una visión Exótica Sobre esta Y sobre África De manera Eso alimenta Lo que Se habla De choque De civilizaciones A la verdad Se trata De choque De ignorancias Choque De ignorancias Es por eso Queremos Reconstruir A la percepción De esta identidad Común En que compartimos Cosas Y nuestras Especificidades Cuando hablo De Marruecos Y para Volver A su pregunta A su visión Sobre la lengua Había una Una lucha Durante muchos años Para el reconocimiento De la diversidad De Marruecos En el año 2011 Hemos llegado Al resultado Por ejemplo En Marruecos La lengua oficial Fue únicamente Al árabe Es una manera De no reconocer A un componente Importante De la identidad Del país Que es la lengua Y en 2011 Hemos conviado La constitución De Marruecos Para introducir A una percepción Universal De los derechos Humanos Y dentro De esta percepción Hemos hablado De la identidad Del país El primer artículo De la constitución Habla de un país Árabe Berber Musulmán Con tradición Hebraica Mediterráneo Africano Es la primera vez Que se Y con cultura Cultura saharabí Y eso Es El elemento De la diversidad De Marruecos Reconocido Al nivel Oficial Al nivel De la ley Más alta Suprema Del país Que es la constitución De 2011 Eso quiere decir Que Marruecos Habla Con el mundo A partir De su diversidad Es un país Como he dicho Árabe Berber Musulmán Judeo Mediterráneo Africano Y abierto Sobre Todo ese mundo A partir De su cultura Hassaní Que es el Sahara Porque Marruecos Es el puente Entre Europa Y toda África A través de su Sahara Es eso El mensaje Principal Debemos Hablar Como en Marruecos Debemos salir De la imagen Sobre el mexicano Que ha desarrollado Durante muchos años El cinema De Uriud Con un mexicano Con un sombrero Y que duerme Y que no trabaja No es la verdadera Así es Imagínense Es un país Magnífico Rico Con su diversidad Con gente Que trabajan Cada día Y que Luchan Para mejorar Sus condiciones Y que luchan Para desarrollar Una posibilidad De acceso Verdadero A los derechos Humanos Y hay esta conciencia Y hay mucha gente Que respecto aquí Que luchan para eso Es por eso Que también Los cambios políticos Las transiciones políticas Tenemos lecciones comunes Marruecos Ha conocido Una alternancia En 1998 Y hemos empezado Todo eso Para llegar A esta nueva Constitución Y con Lo que habrá Llamado Este desarrollo Industrial A partir De este tipo De transición Hay elecciones Que podemos compartir En México Está una situación También de transición Política Y hay desafíos Yo He tenido La oportunidad Por ejemplo Después De las Elecciones Pienso Que el principal Evento político Que ha sucedido En este país Es una gran Encuentro De las mujeres Electas Y He tenido El honor De participar Con el señor Por lo que yo El presidente Del parlamento Actualmente Para la primera Conferencia Para discutir Sobre la igualdad Del género Eso quiere decir Que compartimos Las mismas Muchas Y que tenemos Que entendernos Para tirar Elecciones Porque la tradición No es jamás Simple Pero Tengo mi convicción Que es En un momento En que La mayoría De los países Deben dar Nuevas Respuestas A los desafíos Del mundo A partir De la cultura De derechos humanos De una fuerte Convicción A este nivel A partir De respuestas Institucionales Y políticas Nuevas Y a partir De la participación Serena Positiva De los pueblos Hay que abrir Es el momento De la apertura Hacia Los bases De la sociedad Claro En su diversidad Todas sus regiones Y en estos Tipos de asuntos Tenemos Lecciones En la historia De Marruecos En la historia reciente A partir De la transición También Y lecciones Que debemos tirar También De la experiencia Y del genio Del pueblo mexicano Eso Abre muchas Otras oportunidades Para mí Así es Me llama la atención También Con esas similitudes Que me ha estado Explicando Señor embajador Un experto Meteorólogo Hace Como un mes Más o menos Me estaba explicando Que México Está a la altura Del Sahara Que no se Supone Que la Pangea Tal vez estaba Como está El Golfo De México Y la parte Redonda Que tiene aquí Donde empieza África Parece que Estaban Juntas Y bueno Obviamente Se pararon Durante Millones de años Entonces Eso Qué interesante Porque el mismo clima También define A los dos El Atlántico Sí El Atlántico Y Hay el nivel En Marruecos Por ejemplo Hay la misma diversidad Porque tenemos El Mediterráneo Al norte Y el Atlántico Al oeste Y Van Y Al dentro Hay montañas Y Frente al mar Hay valles Y hay el Sahara Eso quiere decir Que como en México Puedes estar En un entorno Del Sahara Del desierto Y al mismo tiempo Puedes tomar Un Automóvil Para ir Skiar En la montaña Y puedes ir Al Mediterráneo Para nadar Para pescar Y para pescar Esta diversidad Y Hay que saber También Que Al nivel México Tiene toda Esta diversidad Hay una producción De De Dateries Aquí Por ejemplo Es un buen ejemplo En el norte En el desierto De Dateries De Dateries La variedad De Dateries Sí Es Tiene una Marroquí Se llama Es famoso Pero Es un También Es un Ejemplo Que debe Pulsarnos Para una Reflexión Sí Se importan Las plantas Para plantearles De América Y no De Marruecos El laboratorio Más desarrollado En este Asunto Es el Marruecos Cuando he hablado A empresas Que trabajan Sobre eso Se van Marruecos Para ver eso Quiere decir Para ver el modelo Sí Para ver el modelo Y vamos a iniciar Otra cooperación Científica Y también A nivel empresarial Sobre eso Eso muestra también Que la producción Del desierto Marruquí O mexicano Hacia los desiertos Hay posibilidades De De Cooperación Y al nivel Geográfico Geográfico Es Hay una línea Directa Eso Debe Permitir Una reflexión Sobre Las líneas Aéreas Hay Hay el mismo Interés También Del turismo Este año Es otro ejemplo Teniendo la oportunidad De 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 Haber una invitación Como Invitado De honor De una gran Asociación Mexicana De mujeres Que dirigen A empresas De turismo Y después De este Encuentro Que fue aquí En México Había una decisión Para que El La El Congreso De esta asociación Se trata de más De 300 Presidentas De Empresas De turismo ¿Sí? El Congreso Se arregló Este año El mes De octubre En Barrocos Eso quiere decir Que hay Un interés Para estas Empresas Turísticas Sobre Barrocos Y viceversa Del turismo Barroquí Aquí Tenemos Las posibilidades También Al nivel De Las actividades Culinarias Voy a dar un ejemplo Uno de las Grandes Organizadores De Encuentros Culinarios Aquí En México Se llama David Amar David Amar Cuando organiza algo Hay los jefes Más conocidos En el mundo Que vienen David Amar Ha vivido En Inglaterra En Estados Unidos Pero se ha instalado Aquí en México Y actualmente Está en Congo Es un marroquí Es un marroquí Es un judeo marroquí David Amar Es un judeo marroquí Que conoce muy bien La cocina marroquí Que organiza Encuentros culinarios De muy alto nivel Y es Un luchador Para Defender A la Tradición culinaria De México En el mundo Es un otro ejemplo Interesante Es por eso que me digo Que nuestro Principal problema Es la Ignorencia De esos Elementos Que existen Hay muchos otros Ejemplos Y para volver Al nivel De De La proximidad También A nivel Geológico Y al nivel De las tradiciones De estas Populaciones Históricas Como aquí Sí Hay muchas Investigaciones Que muestran Que hay Raíces comunes En el caso De Maraveco Se puede Simplificar La problemática Porque podemos Al final Decir Que El origen Más Antigua Conocida De los Moussapiens Viene de Marruecos Sí De Marruecos Sí Sí De Marruecos De Marruecos Específicamente La última Descubierta Hace Algunos meses Es la Más Antigua Trase De Moussapiens Viene de Marruecos De la región De Safi Sobre Cerca Del Atlántico Es la Más Antigua Es por eso Que digo Siempre a mis amigos Somos de manera Otra Todos Marroquíes Viene de Marruecos Es el origen Común De la Mancha Eso quiere decir Que existen diversidades Diferencias Que podemos Reconocer Pero al final Somos Seres Humanos Eso es Una condición Esencial Para respetar A esta diversidad Porque al final Tenemos Los mismos Sueños La misma Sensibilidad Hay historias De amor Hay gente Conozco a muchos Marroquíes Y mexicanos Y mexicanas Que se han casado Que ya Han convenido Pues Sí Que existen Sobre todo Actualmente A partir de internet Hay muchos Conocimientos También Que se hacen A la verdad Al final Hay que Descubrir Otra vez Lo que es esencial Dentro de cada Persona Y a partir De eso Podemos Dialogar Y podemos Amarnos Y podemos Contribuir A Dar Una Como he dicho Una nueva esperanza ¿Entiendes? Entendimiento Entre los pueblos En que podemos Haber la capacidad De crear De innovar Algo Bello ¿Por qué? Además A pesar De todo La historia De la humanidad Hay Aspectos Negros Pero Hay el genio Humano Que Es capaz De crear La belleza Si el mundo Es diverso Y porque es diverso Es bello Es eso Lo que es esencial Que debemos recordar A los siempre En el mejor De una De la Todella De la Haztele.tv